Ya tendremos casi el riso musical terminado Gracias Quiero señalar Esta adorada La hacemos dándole Gracias a Dios Al presidente Dio la orden Y al Ingeniero Demetrio Lluveres De EYE Que le asignaron a hacer la obra Esta mañana Yo estuve emocionado Porque parece Que lo van a hacer Ya están los fondos Y vamos a seguir Tebran